Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo un día más a Warframe, perdón, tengo un poco de garganta, adorada, bienvenidos de nuevo un día más a Warframe Soledad, estamos aquí con Trinity Prime para en este caso continuar esta aventura con Hordas para que os salga el plano, porque tiene que salir un plano de esto de las, bueno es que lo han traducido, menos mal, gracias por traducir Warframe, lo han traducido al final de las vainas ferliacas para que os salga tenéis que ir una y otra 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 vez hasta que os salgan a derrotar a Juggernauts de estos, me imagino que aparecen aquí, a ver si aparecen, no sabéis, me imagino que sí, hey, no me estafes, que yo tenía todo esto, yo ya lo tenía hecho, consciente, ¿en serio los ponen ahora? ¿Ahora? ¿Y por qué no aparecen? ¿Esto es un bug? Ah no, ahora sí, a ver si tengo alguno puesto, si los tengo aquí, ocultista, vale, eh, estaban aquí, a ver si vemos un Juggernaut de estos, aquí, un Juggernaut, ¿vale? ¿Veis? Si vemos por aquí abajo, os dan unas partes, ¿no? Dicen plano de vainas ferrolíacas, redirección, bueno y todas estas cosas, tenemos una oportunidad que nos aparezcan, es realmente fácil hacerlo, o sea, porque es de unas cosas más sencillas, o sea, de las más comunes, mejor dicho, que os salgan, y bueno, tened en cuenta que es bastante difícil matar algún consuelo, pero bueno, realmente no tiene mucho más que hacer, una Trinity es muy fácil matarlo, así que realmente no es muy difícil, pero bueno, que sepáis que le afecta, pues, corrosivo y gas, así que es muy a nuestro favor, dado que la gran mayoría de los infectados, el gas, sobre todo a los pequeñitos, le hace daño, ¿vale? Así que tened en cuenta, parece como de roca, ¿verdad? Mola un montón este infectado, ¿verdad? Es como los corredores, pero mejorado, y aquí tiene lo que viene siendo una especie de ano, ¿no? Así que bueno, no sé por qué he dicho eso de verano, pero bueno, es importante saberlo, eh, mira, a ver, quería ver una cosa, antes de irme para otro lado, esto, ¿ves? No he descubierto, os digo, veo la cabeza aquí del Excalibur este, de la figurita, y digo, ¿Dios y este enemigo? No, pero es verdad, es que no está, seguramente serán éximos de todo esto, Tengo el color verde, tengo tres colores, azul, rojo y verde, debía tener un color amarillo para que fueran colores primarios, pero bueno, eh, vamos a ir para allá, ¿vale? Bueno, tenéis que conseguir las partes, ¿no? Y seguramente si está, si no recuerdo mal, estaba allí, por aquí, aquí están, ¿veis? Puedo construir otra más, de hecho, como veis, vainas ferrolíacas, crea 50 vainas, ay, Dios mío, 50 vainas ferrolíacas que lanzan poderosas feromonas para atraer a los infectados, ¿What the fuck? Necesitamos uno de cada uno, ¿veis? Así que vamos a construir otro, yo creo que ya tengo uno, pero vamos a construir otro más, tarda un minutito, no, ocho horas, que ya he tardado un minuto, pero no, a ver, ¿la puedo adelantar con créditos o con qué necesito? ¡Oh! No deberías venir, estoy ansioso por conocer a tu operador, ¿What the fuck? ¡Ah! Es esto, eh, no, aquí no, eh, listo para construir, no, en proceso, ¿qué me cuesta? ¡Ah! No lo voy a hacer, o sea, obviamente no, eh, vamos a ponérnoslo aquí, que yo creo que ya tenía de antes, por si acaso, me voy a quitar esto, ¿no? Llevo una Atomos y una Tigris, así que no debería ser ningún problema, ¿no la había construido? ¿What? Juraría que lo había hecho, bueno, no pasa nada, vamos a construir rápidamente, no perdemos el timer Juraría que lo había hecho, en serio, ¿eh? Pero no, vale, ya está, ya tenemos 50, me imagino que serán suficientes Prueba las vainas ferroliacas, ok, ¿de verdad? ¿No necesitan calibración? Cualquier infestación en Cervera debería ser suficiente, ¿pero de qué me estás hablando, gordas? Estás como una puñetera, cabra Venga, vamos a quitarnos esto, a ver, ahora sí, 50, me imagino que 50 serán suficientes, ¿no? Alguien me había comentado por un comentario, jaja, que básicamente hay que conseguir después cristal de árboles Bueno, ya lo iremos viendo, no me adelantéis nada, please, pero bueno, si son cosas así, sí, pero normalmente son cosas de la historia, si alguien va a adelantarse o algo así, ¿vale? Vamos para allá, prueba las vainas ferroliacas Estoy en público, tengo que ir solo Porque público me laguea mucho Espero que no me dé mucho lag De hecho, ¿sabéis qué vamos a hacer? Directamente lo voy a hacer aquí, para que lo veáis Voy a hacer así, para que veáis que lo estoy bajando, ¿eh? Lo tengo todo en bajo, pero vamos a desactivar, por ejemplo, yo qué sé, las sombras Alto, ah, no lo puedo desactivar ¿Y las partículas las puedo desactivar? No ¿Qué es lo que puedo desactivar? Lo tengo todo en bajo, pero aún así me sigue dando lag Desde en cuando reflejo locales Alto rango dinámico Exposición adaptativa, ¿qué se supone que es esto? Deslumbramiento Vamos a ir así No A ver qué pasa, vale, voy a entrar en una misión, chicos Bueno, no sé, tengo que darle aquí, ¿no? Me imagino Prueba las barras, pero ¿dónde tengo que ir? ¿Pero qué tipo de misión es esta? Extermine, ah, bueno, pues si es eso seguramente podemos Voy a entrar en una misión Voy a entrar en una misión, perdón Y vamos a ver qué pasa, así que, hasta ahora Estamos llegando Dice, una, esta Una, esta misión para calibrar ¿What? Ah, vale Ahora sería un buen momento para probar estas vainas, operador Vamos a ponernosla, a ver cómo se ponen Ah, perfecto Peligrosas pero bonitas, casi puedo saborearlas Pero bueno, necesita algo más potente ¿What? He enviado un plano irradiado de las vainas que era algo Hará que algo, what? Al final no entendía nada Bueno Supongo que algo De mi operador puede arreglar Fallo, no es un operador Deprisa, sin prisa Sin deprisa Dios, está como una puñetera cabra Está dañado, eh El jorda este Primero que no puedo leer nada Porque estoy intentando entender lo que está ocurriendo Voy a ir con átomos de principio Y si veo que hay un enemigo peligroso Me pongo las Me pongo las tigris, ¿sabéis? Que está rotísimo No debería haber ningún problema Pero bueno Dismilio el power Little boy Venga Subiéndonos el escudo ahí Loco, pero ¿qué pasa? ¿Por qué están todos por acá? Qué raro este movimiento, ¿no? Así En U Nunca me había encontrado este tipo de misión Como este tipo de mapa, así En U Vale No sé Tendremos que llegar a algún sitio, ¿no? Para probarla Ah, es solamente una Ah, ok Vale, aquí hay un exterminio Entonces no hay problema O sea, la podemos completar normalmente Pero vamos a poner otra Para que venga gente, ¿sabéis? ¿Explotan o qué? Vamos a escanearlas, ¿no? Ah, no, las puedo escanear Sí, sí las puedo escanear ¡Ey! Se ha visto algo de raro por debajo ¿Lo habéis visto? ¡Ey, se ha roto! ¡Qué estafa es esta! ¡Ay! 4.500 millones de jugarnados Para esto ¿Pero qué estafa es esta? A ver Vámonos, Trinity No, por favor, no Que no llegue el lag Le he bajado lo que estaba No sé si lo he dicho Le he bajado Los FPS que graba el de X-Story De 40 a 33 Para que al renderizar el vídeo No haya ningún problema Y lo vaya un poquito mejor al grabar De momento no me está bajando de 30 A veces hay algunos A veces 29 Pero de momento fluctúa entre 40 y 30 Dios, ¿por dónde están estos bichos? Por aquí A ver Creo que no me ha bajado mucho más Ni me dé muchos lags Aunque jugando sin grabar me da lag ¡Ey! ¿Tú qué haces aquí? No me robes la energía, ¿eh? Ahora me ha bajado a 23 Sube 25 Yo creo que es por la cantidad de efectos, ¿no? Me gustaría desactivarlo Para ver si eso remedia Algunos problemas Pero bueno Vamos a mantenerlo por ahora Porque hay a veces Cuando tienes que hacer cambios visuales Del juego Y con visuales me refiero a gráficos Te dice que tienes que reiniciar el juego Y tonterías de esas Así que no Ahora que esperas Corredor No explotas, ¿eh, corredor? Vale Me está Más o menos igual Se mantiene más o menos Entre esos números Entre 30 Más de 40 Cuando está llegando la nave Sí 60 por ahí Pero con más de 40 A ver No entiendo muy bien Para qué siguen estas vallas O sea, estas vainas Sé que son Pero monas O sea, que los atraen a estos bichos A ese punto En exclusiva Pero no hay muchos bichos realmente Son 73 Son muy poquitos Voy con la tigris un poquito ¿Dónde estás? Ahí estás Bien, vámonos Muy facilita la millón Está como una puñetera cabra El jordas, ¿eh? Literalmente Está como una puñetera cabra Así que... No sé, no sé Uy No quería disparar Como esta cosa dispara tan rápido Eh... Está arriba Ah, le he puesto un mod Mirad Mola mucho Porque le tengo que subir O sea, le tengo que poner Una forma Trinity En el mod de Exilus Que, mirad Si cuando hago el salto Que lo encontré el otro día Al mod Cuando hago el salto este De control Así ¿Vale? No sé si escuchar un ruido raro Escuchar Bueno, a lo mejor no sé escuchar mucho Porque tengo bajo el volumen Siempre del juego, ¿no? Pero, eh... Mirad el suelo, ¿vale? ¿Veis? Deja como una cosa de hielo Y eso es que hace daño A los enemigos O lo ralentiza Una de las dos cosas Pone 125% de hielo Así que me imagino que es de daño No sé cuál la cantidad Aceptada No me había caído Me había caído ahí Pero bueno Eh... Solamente cuando hacemos ese salto Y además Tengo más distancia de movimiento Ahora se me está ralentizando Pero bueno, mirad Un montón Porque deja un rastrito Imagino que mientras más sea nivel Más rastro dejará Y más daño hará ¿Qué haces? A mí eso no se me hace Vamos a probarlo A ver si lo puedo probar Con enemigos Sí, los congela, eh Y reciben daño ¡Oh! Está rotísimo Este mod No me acuerdo cómo se llama Le tengo que poner una forma Para poner... O sea Le tengo que poner nivel 6 Y creo que son 12 niveles Por eso le tengo que poner una forma Lo bueno de la Trinity Prime Es que viene con un montón De polaridades De hecho creo que es el Warframe Prime Que más polaridades tiene De serie Creo Me ha marcado el mapa O sea Me ha marcado un enemigo atrás Un segundo Vamos a hacerlo como finalizador De Trinity Así pues Queda más bonito, ¿no? El final del vídeo Bueno, del vídeo De la misión ¿Dónde estás compañero? Ahí estás ¡Te bendigo con vida! Ahora Dura un poquito Súper poco, eh WTF Ey, ha durado muy poco ¡No! No te lo cargues No te lo cargues ¿Dura dos segundos? ¿Por qué? ¿Esto lo han cambiado? Esto debería haber muerto hace tiempo, eh He dicho este Con el primero O sea Con uno o dos pulsos debería haber muerto ¿Lo han cambiado en la última actualización? ¿Por qué? ¿Por qué lo habéis cambiado? Ahora ya no es mortal Trinity Con voces Bueno, voy saliendo a la misión, chicos Vamos a ver qué pasa Y vuelvo en un segundo Así que Hasta ahora Y bueno, ya hemos salido A ver qué ocurre Fabrica las potentes vainas ferroliacas En tu fundición Ya la he hecho ¿Verdad? Potentes ¿Serán otras diferentes o qué? Llaves no Equipo A ver ¿Dónde están? ¿Están aquí? A ver ¿Listo para crear? Es este, ¿verdad? Me ha dado el plano Asqueroso Solo tenía un puñetero plano O dos ¿Qué es esto? ¿Por qué no lo veo? O sea, ya sé que voy rápido, ¿no? Pero ¿The fuck? ¿No está aquí? Tengo que ir a verlo otra vez a la wiki Me estás diciendo Este no Porque este es el de Clem Que es una porquería Disruptor Famorex ¿Pero dónde está? A ver Resultados de la misión Vamos a ver No da nada Ni un mod, ¿en serio? Qué raro Me parece esto A ver No Fabrica las potentes bailas ferrolíacas En tu fundición No me ha dado ningún plano ¿De qué me estás comentando? ¿De qué me estás comentando? ¿Me la he dado ahora? No entiendo, ¿eh? Voy a buscarlo en la wiki Un segundo, chicos En un segundo Porque es que estoy Súper extrañadísimo O sea, no entiendo nada Vuelvo en un segundo De nuevo, en serio Repito, en un segundo ¿Vale? Hasta ahora Vale Lo estoy viendo Y en teoría dice Después de completar la misión ¿Vale? Ah, mira, aquí hay uno Espérate Pone Jordas El resto no es Dice Después de completar la misión Jordas O sea, Jordas Vamos a decirle Jordas ¿Vale? Nos enviará un mensaje A la bandeja de entrada Que contiene el proyecto O sea, el plano De la baila ferliaca esta Que tendrá que ser construida Aparte de una sola carga El proyecto también requiere O sea, aparte de una sola carga De un ferlic O sea, de una De una de estas vainas Necesitamos tres cristales Argones de las embarcaciones A las embarcaciones What the fuck Una vez construido Ordis ensalza La grandeza del jugador Ja Súper bien traducido Gracias Google Traductor Mientras Jordas Aparece ansioso Por tener al teno Vienen a él Así Literalmente está leído O sea, traducido así Pues no sé chicos Voy a reiniciar el juego A ver si me llega el mensaje Porque yo no puedo repetir la misión No sé si habéis visto Que no puedo entrar de nuevo ¿Veis? Me dice Fabrícalas O sea Dice Testear Las 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 cosas estas ¿Cómo se llaman? Dios mío Las Vainas ferroliacas En Infestado Acanto Se llama la misión No sé si la podemos repetir A ver Acanto Estaba aquí arriba ¿Verdad? Este Acanto Termina Dice Después de la adquisición De la adquisición de Félix Hordas Y Ordiz Le dirán que Ponga la prueba De la eficacia De las vainas Contra el infestado No es terminar Hordas informa al jugador Que requiere una vaina Más potente Para llegar al Golem Y después Dice Que le ha enviado Un proyecto En un pod Irradiado Vale Sí Eso es lo que nos dijo Ok Pero no sé No me ha llegado nada Voy a Lo que he dicho Voy a cerrar el juego Chicos Vuelvo a entrar A ver si me llega el mensaje Porque a veces Me ocurre estas cosas Así que Vuelvo en un segundo De nuevo Así que esperadme un momentillo Vale Está hablando de eso De que Lo que decía El mensaje Y supongo que Todo se falarece De la A ver si me llega el mensaje No A ver Veamos Acabo de entrar ¿Eh? Ahora sí Ahora sí Nunca falla La teoría de que si reinicia El juego posiblemente Te llegue Posiblemente O casi nunca falla Dice Las vainas Probabilidad que son fuertes Pero necesitan más Ser más poderosas Puedes exponerlas Al cristal argón Utilizando este plano ¿Cuán rápido puede ser Que esto suceda? Estos objetos Han sido enviados Necesitamos Tres cristales de argón En teoría Vamos a verlo No son difíciles De conseguir los cristales Así que No sé si grabarlo O no Como los consigo De hecho Podríamos hacerlo ¿Verdad? Estarán aquí Supongo Aquí están ¿Vale? O sea Damos tres Y no me deja construir Más de las dos otras No sé por qué Solamente tenía dos planos De las otras Tres cristales Y una de estas Vamos a ir a la misión De vacío Y ya de paso Pues vamos a probarlo Vamos a cambiar el color De la trinity Porque no sé Me apetece Se va a pasar Azul Ahí está Muy bonito Para hacer la misión Del vacío Tendríamos que hacer Por lo menos Un exterminar tres Vamos bien equipados Vamos a ir así ¿Vale? Vamos a una misión Venga Ya seguramente El siguiente Es que la última parte Es asesinar al golem Así que Vamos a ir para allá Vamos a entrar A un exterminar tres Si tengo Y si no Pues nada Supervisión tres Sabotaje tres Extermino tres Extermino dos Extermino tres Defensa móvil Tal vez Aquí me parece Que salen las partes De trinity Captura 17 Voy a ver Las que más tengo ¿Sabéis? 51 Defensa móvil 1 Si hago una Defensa móvil 1 Que es demasiado fácil ¿Aparecerán partes o no? Tengo 62 Supervivencias Dos Madre mía Lo mismo hacemos Una de estas Si Hemos una de estas Venga Voy a entrar en la misión Chicos Y vuelvo en un segundo Básicamente hago esto Para que el vídeo Cuando me ponga a renderizar Pues básicamente Como que no se Como se dice Desincronice Básicamente Para que lo sepáis Porque mientras más largo sea el vídeo Y menos cortes tenga Más desincroniza hasta Por algún tipo de motivo Así que Vuelvo en un segundo Bueno ya estamos llegando Creo que Los recursos raros Los pusieron hace poco Que se vieran de otro color Diferente a los demás Como sabéis Los azules son los Recursos que nos dan Para hacer en laboratorios ¿Vale? O los del laboratorio Del dojo Básicamente Los naranjas Son los típicos Los comunes O poco comunes Y los raros Son verdes Así que Si encontramos algo verde Es bueno Le damos a aquí Y aún nos hemos recargado Toda la energía Que raro se ve todo Le han puesto esto Como gran Le han cambiado Las misiones De sorokin Como veis Ahora está Todo mucho más dorado O sea Más reflejos dorados Madre mía Plantas en el techo Que buena idea ¿Verdad? Así que bueno Si veo que me va Si tardamos mucho Ya que sé Intentaremos estar 15 minutos ¿Vale? Es una misión de dos O sea Tampoco tiene que ser Aquello muy complicado Han desactivado Todos los sistemas Y aparte ha traído esto Así que tendríamos Que tener ahí suficiente Como para hacer Por lo menos 15 minutos Vale ¿Por aquí? Sí Traigo Otomos Que va a ser el eje central De nuestra misión Va a ser lo que más daño va a ser Un momento Le he dado Porque soy inútil Ahora sí ¡Ey! Láser Tranquilito Láser Que me destruyes ¿Algo lo ha cortado? ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible Que haya le dado Algo lo ha dado corte? ¿Habrá sido el láser? No tiene mucho sentido Pero Lo digo porque El El carrier No El helios Tiene puesto Uy no Cuidado Casi lo destruyo ¡Ey! ¡Mirad el bug! ¿Eh? ¡Qué bonito el bug! Es indestructible Claro Porque está dentro del cubo este Bueno no es indestructible Pero para que veáis el bug Ahí ya está Lo que estaba comentando Tiene la bug lock Esa Que viene con el No me acuerdo el nombre La bolsita de aire El globo este Que me mola un montón El diseño Viene con ese Con ese Con ese carrier ¡Oh Dios mío! Con ese Centinela Y tiene daño eléctrico De por sí Esa que no tiene daño físico Por lo que no entiendo Que es lo que le ha hecho Daño constante Yo le he dado con la E Creo Bueno Vamos a hacer espadachín Yo que sé Venga 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 Aquí Aquí para acá ¿Por qué está siendo fácil? ¡Ah! No parece que Una posibilidad de congelarlo No veo que le haga mucho daño A ver No sé No le veo que le haga daño Sí, sí Les hace daño Sí, sí ¡Ah! Está roto ese Tengo que mostrarlo Por cierto A ver si me acuerdo Quiere dejar de tocar Las pelotitas O sea Las orbes Eso suena muy malo ¿Verdad? Quiere dejar de tocar Los orbes de muerte Trinidad Eso es lo bueno de Trinidad Que tiene Como tiene un pequeño De delay Vamos a decir Con la segunda habilidad Aunque mueran los enemigos Casi siempre Casi Porque a veces no O sea Te da energía Por lo menos un pulso Vale Vamos a ver No hay nadie Tiene algo de sentido Que tengamos que venir aquí Porque Como sabéis Y si no lo sabéis Creo que lo he dicho En algún tipo de vídeo Los infectados Los crearon Accidentalmente O De forma deliberada Supongo que de forma deliberada Porque eso era lo que querían Los Orokin Para poder ganar la guerra ¿Contra quién? No lo sé Pero me imagino Contra los Grinnell O En su defecto Contra los Los nuevos La nueva facción Que va a aparecer Dentro de poco Que son estos Que lo saben todos ¿No? Son de los ocultistas Estos que aparecen En En Neptuno O en Urano Creo que era Urano ¿Verdad? No estoy seguro Creo que sí Que es una facción Que parece que estuvo En lecho contra los Orokin Y que perdieron O que desaparecieron En algún tipo de momento Pero que Ganaron a los Orokin Es muy extraño Toda esta historia ¿Verdad? Porque los Orokin Tuvieron que irse al vacío O habitaban en el vacío No me acuerdo Pero bueno Igualmente Ellos crearon la infectación De alguna forma Para controlarlo Pero se les fue de las manos Y Ya está Básicamente Así que Parece que Para aumentar la Vamos a decir Fuerza de estas vainas Tenemos que conseguir Quitar el Argon Que es un material Exclusivamente Orokin Que solamente aparece En estas misiones De los corruptos Que como veis Yo voy a ir dando Opiniones E ideas mías ¿Sabéis? Como veis Los Orokin Son tres tipos de facciones De hecho Son todas las facciones Que hay en el juego Actualmente ¿Vale? Están los Greener Los Corpus Y los Infectados Que en algún momento Eso quiere decir Que todas las facciones Estaban junto con los Orokin Y que una vez caídos Los Orokin Parece que Se separaron Yo voy dando ideas ¿Sabéis? A lo mejor no tengo Ni puñetera ideas Y como vemos Parte de la facción De los Infectados Está en este tipo de misión Como antiguos Curadores O lo que sea ¿Vale? Sanadores Vamos a activar esta Me está llegando el lag Así que Bueno Vamos a ver Qué pasa No tengo idea Pero yo sé que algo De la historia De Warframe Es que eso Que los Orokin Crearon La Infectación Infectación Los Infectados Para ayudarse En la guerra Contra algún tipo De facción Que desconocemos Seguramente Sean estos Los No me acuerdo Cómo se llamaban Mira que he hecho La misión hace poco La aventura Pero no me acuerdo No sé si llevaremos Algunos Seguramente todavía no Porque es muy temprano ¡Ey! No me caiga abajo Para los que estéis buscando Algunas veces Si hacéis misiones de sabotaje En este tipo de misión Orokin ¿Vale? A menudo A menudo ¿Una célula Orokin? ¿En serio? ¿Qué porquería De recompensa es esta? ¿A menudo? A veces Aquí debajo Si venimos aquí Vale Aquí ¿Vale? Como veis Es una sala secreta Aquí suele haber Por aquí Puede que sí O puede que no Por eso digo Suele Es muy seguramente Que sí Cápsulas de estas O alijos De los sabotajes Así que tenedlo en cuenta Para salir Pues solamente tenemos que hacer así La cascada Y nos levanta Y ya está Venga va What is the people Uy me he equivocado Bueno no pasa nada A ver Vamos a comprobar otra vez A este no A este no le afecta De la misma forma Lo mismo A los otros enemigos Si le afecta más O sea le afecta menos La primera habilidad Porque son Eximus 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 no Si son Eximus ¿Verdad? No puede Madre mía eh Mi memoria A corto plazo Vamos a cambiar A Tigris Para poder No gastar Tantas balas Aparte que esto tiene La bendición de ¿De cómo se llama esto? De Del mod de sindicato ¿No? O sea De la habilidad de sindicato De nueva loca O sea que Debería estar roto Porque esto La gran mayoría De los enemigos Que hay aquí son Son Corpus Digo Briner Así que En teoría En teoría Debería ser Más efectivo Porque ese daño Correcido También no le he dado Madre mía Qué malo que soy Ahí va Black Y como daño Explosivo Siempre vienen Explosiones En este equipo De misión Sobre todo En supervivencias Aquí hay uno Vamos a cogerlo Como he dicho En las misiones De supervivencia O sea En el equipo Perfecto Intentar siempre Coger todas Estas cosas Para no perderlas Básicamente De hecho Mirad Donde ha muerto Un enemigo Con la explosión Creo que ha muerto Ahí Porque yo no recuerdo Hablo matado Venga Más bajo Los FPS Please A ver No he dejado Ahora sí No será así Porque me está bajando Mucho el escudo Tengo 2000 A ver Vamos a cagar esto Vamos a hacer así Un poquito Con las Vení para acá Venga Quitan bastante Las Las Camas Prime Bastante A muchos A los infectados Como tienen un buen Porcentaje crítico Casi siempre quitan 2800 Por ahí A los Infectados Bueno lo he estado probando Más o menos Pero Van bastante bien Knock Venga Venga por dios Que creo que explote esto ya El problema es este La recarga Que tarda muchísimo Recargar Bueno no mucho Porque creo que le he puesto Un buen par de recarga A la velocidad O no Pero bueno Ahí va Knock Si hubiera compañeros Pues se activaría antes Pero bueno No los hay Así que Pues nos molestamos un poco Y ya está Ey ¿Te imaginas? ¿Qué pasa colega? Y ahí El saludo De los Prime Antes de Pegasés Para Así que ya está Por eso murieron todos ¿Te imaginas? Porque se saludaron demasiado Se veía mucho la cabeza No sé No sé qué voy a decir Voy a decir algo Interesante Vamos a comprobar Si nos ha salido algo Para ello hacemos así Como estamos solos No pasa nada Hemos en progreso La misión No nos ha salido nada Pues nada Continuamos En una misión de defensa Salen más fácil Voy a ver si encuentro algún colega En una misión de defensa Vamos a estar hasta el minuto 10 ¿Vale? No quiero hacer perder el tiempo Pero que sepáis Que ahora mismo Lo que nos falta Es Cristales de Arbol Y como la última parte Seguramente será derrotar Al golem Pues vamos a hacer el último vídeo Para que sean 3 por lo menos Y no sean 2 Porque este ya está quedando Del árbol Pues sí Por esta misión Así que pues eso El cantidad de daño Que tiene esto Es exagerado Como un Darius En el LOL Exagerado Igual que Casi todos los personajes En el LOL Que están rotos Ahí va ¡Sloja! Bueno Venga Por Dios Uno nada más ¿Saben entre los enemigos? ¿O pueden aparecer en caja? Yo creo que también pueden aparecer en caja Vamos a hacer Vamos a hacer una vueltecilla rápido Con caja me refiero a aquí ¡Eh! ¡Esplena de bronco! ¡Qué bien! Creo que ya tenía uno Pero Bueno Afinidad No me sirve para nada Ahora mismo ¡Ey! Me ha dado Dos módulos de control ¿En serio? Dos módulos de control ¿Qué porquerías de esta? Voy a recorrer el mapa A ver si encontramos más ¿Vale chicos? En vez de terminar ahora mismo Pues lo mismo pues Voy a ver Sin vueltas O sea A lo mejor os gusta Escucharme hablar así De tonterías Y de cosas que se me ocurran A ver Había una Que quitar Soy inmortal Bueno esto va a explotar ya Así que vamos a aprovechar ¿Qué haces? Ahí está Vale A ver Veamos Tendría que haber tirado a Carrier No a Helios Pero bueno Digo a lo mejor aparecen enemigos nuevos De esos de los bombarderos Que no los tengo escaneados Y todo eso Pero no Tendría que ir abajo Porque hay una Una de estas Cosas para ir Pero no No me han creado A ver Nada Voy para acá ¿Está abierto? Sí He tocado la esta No pasa nada Se ha activado Lo rompemos desde aquí Bien Otra vez el bug Madre mía Está todo lleno de bugs A ver aquí Veamos Nada Por aquí Estas salas son buenas Estas de aquí Creo que por aquí No hay nada en especial Porque por aquí arriba No hay nada No No Ey Un sanguíneo Eximos Vale Ya está La cantidad de cápsulas Que tengo disponible No se habrá aquí Aquí a lo mejor Sí Ahí algo Bajamos Energía Porque he tocado Un Lord Bill Que está afuera Nada Rubedo Placa de aleación ¿En serio? ¿Es para allá? ¿Para dónde era? A ver ¿Quién vamos a venir? Para ahí No, no, no Por aquí Quería quitar el mapa No sé por qué Le da escape Vale, por aquí está llegando Una A ver ¿Ves que da daño eléctrico? Que le ha hecho la animación Le quedó electrificado Afinidad Vamos a activar este Básicamente Porque lo tenemos cerca A ver Por aquí Está cerrado Encontraremos algo algún día Vamos a activar este también Estoy flotando Arena Un poquito de energía Por favor Normalmente los grandes Tienen más posibilidad de dártelo Porque son más raros Los enemigos Entre más raros son enemigos Más posibilidad tiene de darte Recursos raros Aquí no hay nada Por aquí estará cerrado Correcto Blocks Blocks A ver Vamos viendo Ay Dios mío Ya me quedo hasta el minuto 15 Ya por lo que me queda Uy casi muero Dios Ha sobrevivido Es imposible Ahora Tigris Ahora Tigris Sancti Mira esto Son genios Son Ay Dios mío Que me ha picado la garganta Que a veces que te ahogas No sabes por qué Y empiezas a llorar de golpe Ay Dios mío Ya está Menos mal Ese ataque te hacen radial Que te quieren tirar Es tan fácil pararlo Últimamente Que es que yo No entiendo para qué Lo han puesto siquiera Vamos a ir por el otro lado Ey Hay uno de fuego por aquí Cuidado Bueno cuidado Si soy de nivel bajo Cuidado Si soy de nivel alto Ya no pasa nada Vale por aquí A ver Vamos a ver No debería alejarme mucho Por Que es por ahí Además ahí Por los otros sitios Porque Están ahí las cápsulas Y no aquí A ver Por aquí debería haber Algo interesante Aquí Nada Créditos Créditos Necesito tres Que es lo peor ¿Sabéis? Es horrible Y está Pesado Salud completa Viene el de fuego Va a explotar ¿Me ha escaneado una torreta? No está el de fuego Ahí Vale Adiós Bueno Había explotado todo Así que mejor Tardo menos en ver todo esto Vale Aquí había luz Placa de la silla Uno de estos Tengo que mirar esto Que no lo estoy mirando Aquí sí Placa de la silla Ven a escanear Están vivas Cuando aparece La animación Del bicho este Este también está vivo La animación Si está escaneándola Oh Espera Ey Ey ¿Qué será? Módulo de control Claro Dios Me está parado Un ataque De rabia Pero puede salir Gracias Bueno vamos saliendo a la misión chicos Porque esto va a ser horrible Y no quiero hacerlo esperar más tiempo Ya conseguiré yo los Los cristales de argón ¿Vale? Y terminaremos la misión en otro momento O sea en el próximo vídeo No en otro momento Ey Por el otro lado Me confuso Voy a activarlo esto Para ver si me muere de golpe Porque son 30 segundos No sé si me va a dar cuenta ya Ey Dios mío Qué mala suerte tengo Venga a ver Ya por ver aquí Nada Nada Vamos Un poquito de energía Que siempre viene bien Me rasco El ojo de la cara El derecho Y no vamos Venga Muy senda la misión chicos Terminamos en el hood Y Pues eso Me ha dado un plan Bronco por lo menos Y nada más Oxium Que útil Oxium ¿Cómo puede ser posible? Salgo en un segundo Así que hasta ahora Vale Estamos aquí Lo vamos a dejar en este vídeo chicos Si os ha gustado por favor regalame un like Me lo agradecería muchísimo La verdad O sea Me encanta que me apoyéis En cada uno de vuestros vídeos Con vuestros Positivos comentarios En serio Me encanta muchísimo Me encanta muchísimo Te puede encantar algo más De lo que ya te encanta Chan 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 Pero igualmente Muchísimas gracias a todos Por ver mis vídeos Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Puedes dejarme cualquier comentario Sugerencia o dudas En los comentarios Intentaré responderos Lo antes posible Y por favor que sea De forma no enlazada Porque a veces no me dejan Responder No siempre, pero muchas de las veces No me deja responder comentarios enlazados ¿Vale? Lo vemos por aquí con la historia del Hordas Este Ha habido un pequeño bug, si os ocurre igual que a mí Recordad reiniciar el juego y nuevamente Se arregla todo Casi siempre pasa lo mismo con las nuevas aventuras Así que tenedlo en cuenta Conseguiré los 3 cristales de argón y seguiremos la aventura En el próximo vídeo, así que Hasta la próxima, y que por supuesto La Lotus os acompaña